Anichishi, Chalipaichi, Tukuya, Nekapa, Waukikura, Nekapa, Pani, Pani. Bienvenidos y muy buenas noches a todos mis hermanos y mis hermanos de la humanidad. Hoy por hoy, después de 525 años de resistencia, nuestros pueblos indígenas perviven y sobreviven a los procesos de colonización aún sufrida durante tantos años y a lo cual rendimos una voz de protesta por los atropellos cometidos. Hoy se recuerda y se rinda homenaje a todos nuestros pueblos, caudillos indígenas y líderes que fueron víctimas de la imposición despojadora del hombre occidental. Los cuales engañaron a nuestras culturas a partir de su religión, avaricia y poder. Nuestros pueblos indígenas han resistido en el resonar de un canto tradicional, de una zamponia, de un contador, del toque suave de un charame, así como en la melodía dulce de una quena, en lo cual, a partir de nuestros usos y costumbres, de la sabiduría de nuestros mayores, en el silencio, enseñanza y comprensión de nuestras mamas y taitas, supimos sobrellevar una historia sobre nuestros hombros en la rebeldía pura de seguir resistiendo, de seguir readaptando y reapropiando nuestros conocimientos con el pleno entendimiento de que nunca serán olvidados y de que nunca seremos despojados de ellos, porque aún estamos aquí y aún vivimos. Tupacatari dijo antes de morir ejecutado, mañana volveré y seré millones. Hoy podemos entender que aún estamos aquí y aún en el corazón e ideales de muchos, pervivimos y poseemos un objetivo reivindicativo de nuestros conocimientos, aportando cada uno nuestra semilla a estos procesos y a las conjunturas que el mundo actual nos está presentando. Por ello, seremos millones en la reivindicación de nuestros pueblos indígenas oprimidos, de nuestros carpecinos, de la exigencia de respeto de nuestra Pachamá. Es así que Ocamau, a través de su música, desea promover e incentivar el sentido de pertenencia de los pueblos andinos, recordando y plasmando la riqueza cultural que abarca Latinoamérica en sus pueblos indígenas por medio de ritmos que con el tiempo han ido desapareciendo. Con este trabajo, cada uno de los miembros del grupo ha quedado comprometido significativamente para fortalecer y transmitir la expresión musical de nuestros pueblos del Abiyayal, nombre tradicional de nuestro continente. Así, el grupo Ocamau, con sus vivencias, el conocimiento y saberes ancestrales de nuestros pueblos tienen la certeza de que nuestras valiosas expresiones no se perderán en el abirito de los niños. Con el objetivo de alegrar corazones y adentrarnos en la memoria, este concierto va dirigido para niños, jóvenes y adultos, los cuales encontrarán un sutil respiro entre los sonidos naturales de lo que alguna vez fue nuestra historia en nuestros tiempos memoriales. Ocamau, así somos. Quisiera que ustedes repitieran conmigo, por favor, cuando yo diga, cuando pronuncie la frase, ustedes también, repitan, por favor. Un solo corazón, un solo pensamiento, una sola mano, para que en comunidad y unidad alcancemos el buen vivir. Y un paichán, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.